¿Qué tal amigos? Muy buenos días, soy Gerardo Said, me da muchísimo gusto saludarles y como ya pueden ver aquí en la toma en este miércoles, ya me acompaña por primera vez aquí en el estudio Adi, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida a esta fase de la co-conducción, haciendo pues ya tus pininos en medios y pues qué mejor que te estrenes en Planeta 23, bienvenida. Encantada, encantada. Ya te preguntaremos entre Gilberto y un servidor un poquito de qué va tu historia actual y tu historia no tan actual para pues dar el paso de estar aquí con nosotros, siempre la comunicación es una oportunidad de poder compartir lo que sentimos, lo que pensamos, ser voceros de lo que los amigos siempre están del otro lado del vidrio y pues es lindo este trabajo de la comunicación, vas a ver. Bienvenida a miércoles. Muchas gracias, muchas gracias. Gilberto, buenos días. ¿Cómo estás, Gerardo? Pues ya, bien. Colega, compañero. Listo. De la radio, la televisión y bueno, siempre estás ahí detrás de una buena plataforma. ¿Todavía sigues en Imer? Ya concluyó el ciclo en Imer, sí, es algo que nos otorga el gobierno federal. Sí, así es. Y pues el máximo que podemos tener un programa al aire es de tres años. Claro. Porque esto se le da a las organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Tuvimos la fortuna de poder llegar hasta el último porque... Se presentan propuestas, ellos escogen y luego ya se entregan los espacios. Así es. Pero el contrato inicial es de seis meses, entonces el... La idea es llegar a los tres años. Y se cumplieron. Se cumplieron. Guau, felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues él es terapeuta naturista de la Escuela de Naturismo de la GFEUM y pues ha sido un destacado locutor, conductor, moderador, instructor y demás. Actualmente, pues está en Vida y Equilibrio, que está en Romántica. 1380. Ya ven. A ver otra más. Romántica, 1380. Ahí está. Y también pues trabaja la parte de la electroestimulación, ha aplicado la rehabilitación física porque pues tenemos muchos cables que son el sistema nervioso y pues es lo que intercomunica pues todos los niveles de nuestra expresión. Así es, es un método amable, afable y cordial que tiene que ver precisamente con lo que dices. Somos electricidad, nos movemos con impulsos eléctricos y algo muy curioso que tiene que ver también con los meridianos, el ki, la fuerza interna y demás. Sí. No es invasivo. Sí. No tiene efectos secundarios y qué maravilloso es, Gerardo, Ari, que nosotros podamos bloquear el dolor por medio de la transmisión de endorfinas sin necesidad de tanto medicamento. Así es, bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el método Kabaji, ¿no? Kabaji, así es. Entonces, si nos vas explicando de qué va y que nos cuentes cuáles son los fundamentos del método y qué es lo que estás buscando con él, por favor. Claro que sí. Es muy curioso porque Kabaji nace a partir de, bueno, las siglas es de Caballero Barcelata Gilberto. Ajá. Y curiosamente suena como si fuera una palabra japonesa. Kabaji. Kabaji. Estamos muy acostumbrados, Gerardo, tú sabes más de esto que yo, de los mayas que son civilizadores del mundo. Sí. Ellos, la fuerza vital la denominaban como el ik, en Japón el ki, curiosamente, y unos decían que los otros estaban del otro lado, entre el ki y los chinos el chi, la fuerza interior. Entonces, me llama mucho la atención que nosotros como pueblo, cuando escuchamos algo, alguna terminología que tiene que ver con Japón o con China, nos llama mucho la atención. Sí. A lo largo de mi trayectoria, déjame contarte, seré breve. Sí, no, no te tomes 20 minutos. Porque, mira, todo inició un día. Cuando yo era chiquito. Un día, cuando yo era chiquito, que nací de un vientre que ya tenía muchos años en la medicina tradicional mexicana. Mi mamá fue guía de guías en la parte del espiritualismo trinitario mariano. Igualita también, fíjense. Fíjate. Conoció mucho acerca de la herbolaria y la cura con ramo y cura con huevo, que es de la medicina tradicional mexicana. Sí. Entonces, tuvimos la oportunidad de aprender, de estar con ensayo y error, ¿verdad? Ahí veíamos cómo hacía ella sus curaciones. Nos fuimos identificando algunas plantas curativas y demás. Llega un momento, Gerardo, en el que tengo la oportunidad de estar inmerso en un mundo en el que tuve contacto con drogas, tuve contacto con pandillerismo, tuve contacto con tantas y tantas cosas que uno está ávido de conocer cuando tienes esa etapa de la pubertad y que quieres aventurar. Claro. Te quieres aventurar. Después, un día dije, bueno, ya, ya basta. Dejé de hacer muchas cosas. No me fue muy bien en ese mundo, pero tenía que vivir mi experiencia. Regreso nuevamente a lo que es nuestra casa de oración, que es el Centro de Estudios Espiritualistas Trinitario Mariano Luz de Sion, que ya tiene 42 años y me quedo ya a estas alturas yo como como Pedro y guía del templo, ya me quedo con el estandarte, ya las personas que estaban. ¿Qué edad? Yo entré a los ocho años, íbamos a los primeros congresos de medicina tradicional mexicana, el templo está cumpliendo, en octubre cumple 43 años. años. Pero bueno, perdón que interrumpa, esto de la experimentación con drogas y algo, sino que no. ¿A qué edad fue? ¿Cuándo? Ah, a los catorce años, inicié a los catorce años y por ahí de los veintiuno, veintidós años, curiosamente, veintiuno y veintidós es cuando llega ese despertar. Después de tantos tropiezos y algunas cosas que me hicieron abrir los ojos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, tocar fondo, muchas personas utilizamos esa frase. Tuve que tocar fondo para... Tocar fondo, tocar fondo, cuando, cuando tú estás en tu casa y ves que se está llevando a cabo una ceremonia de un aniversario del templo donde están todos entregados a la divinidad y tú estás en el baño vomitando sangre y con diarrea. Todo el cuerpo se está, se está depurando, estás tosiendo, el corazón sientes que se te sale, te agarras de donde puedes y ya no puedes y en ese momento escuchas un coro en el que se está haciendo una alabanza para iniciar un trabajo espiritual. Dices, caray, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué fue lo que...? ¿En tu casa sabían que pasabas por estos momentos? No. No, porque ellos no se daban cuenta para poder ayudarte con su terapia. Sí, no se daban cuenta. Sin embargo, considero que la evolución es una cuestión personal y cuando tú tienes los elementos suficientes para decir, ya lo viví, ya pasé por ese sendero, es cuando tú tienes la oportunidad de reivindicarte contigo mismo, con la divinidad y darte cuenta que siempre hay una oportunidad. Porque curiosamente... Pero el contraste que me imagino es a donde vas, Adi, es que se te presentó una tremenda crisis por un choque de visiones y de caminos, ¿no? Por un lado, este fuego juvenil, este encanto que tiene pues la realidad tan intensa y por otro lado el mundo espiritual que tiene reglas distintas, tiempos diferentes, que toca pues todos los planos. Claro. Y pues, ¿cómo se resuelve en ti al final encontrar ya una solución de esto o búsqueda o crítica? Claro. Afortunadamente contaba con las bases, porque nosotros nos basamos en, bueno, también en el autoengaño, ¿verdad? Y nos ponemos una coraza y no queremos ver la realidad. Pero contestando a tu pregunta, yo ya tenía esa base desde el seno familiar. Ok. Del respeto por uno mismo, del respeto a la divinidad, de que tú puedes realizar muchas cosas, de que puedes salir adelante. Los principios, las bases, valores familiares, ya lo traías. Ya estaban muy, así es, fundamentados. Yo fui el que decidí en ese momento agarrar mi maletita y llenarla de semillas del karma. Yo decidí. Fue una decisión personal. Entonces, empiezo a retomar, pues todo, mi padre fue muy famoso, músico, cantante, bailarín, él ponía las coreografías de Pedro Infante, pero él cuando llega a México muere Lorenzo Barcelato, el compositor. Él lo venía buscando pues para ver si podía encontrar trabajo o algo. Mi papá fue huérfano, trabajó en los camiones, era músico y bailarín, vendiendo también una historia de éxito linda, de lucha, de logros. Así es. Mi papá me decía, si tú vas a ser barrendero, sé el mejor de los barrenderos, sé el mejor. Entonces, un día decido, con una botella de vino al lado, tirarla a la coladera, porque se venían todos esos recuerdos de que tú puedes ser el mejor, que tú puedes salir adelante, que tienes una base y cimientos sólidos. Dije, caray, a mí jamás me enseñaron lo que estoy haciendo. Sí. Sí. O sea, nunca me dijeron hazlo o nunca tuve un ejemplo así de que hubiera vicios y cosas en mi casa. Como en todos lados, Gerardo, hay problemas y nosotros fuimos educados con la ley de la chancla y el cinturón y todo eso, pero con todo eso éramos rebeldes. Entonces, yo creo que las dos partes tuvieron que ver. El cansancio que sentía por tanto que saturé a mi cuerpo de sustancias tóxicas y resurgir a través de unos buenos cimientos que empezaban a florecer ya con una madurez. Todo esto fue por ti mismo. Yo quise. Este, esta botella vino, esto no va conmigo, esto no soy yo, esto no es lo que se me inculcó, por aquí no. ¿Y ahí qué edad estamos ya transitando? Ya, ya, ya estamos aproximadamente en los 22, 23 años. 23 años de venir de 5 a 6 años de tormento. Sí. Bastante fuerte. Después. Nunca por medicamento, no, todo, o sea, todo alternativo, bueno. Todo natural, todo absolutamente natural. Después ya decidí fumar, fumé muchos años y lo mismo. Dije, esto no es para mí, agarré la cajetilla de cigarros, dije, lo primero que pensé es regalársela a alguien. Dije, ¿cómo se trató? Pero ¿cómo le voy a regalar a alguien eso? ¿Sí? Entonces dije, no, que es más de la trituración. Agradecí a la madre tierra porque me doy cuenta que son plantas, ¿verdad? Que es un brote de la tierra, lo tiro a la basura y dije, no vuelvo a fumar. Después, me quedo, lo he cumplido. ¿Cuántos años llevamos? Lo he cumplido, aproximadamente, pues voy a cumplir 20 años, 20 años. Sin tocar un cigarro. Y sin tocar una copa también 20 años. No, yo sí me tomo una cervecita. Pero ya la moderación está manejada, ¿no? Sí, cocaína tengo aproximadamente 20 años también, que no. Entonces, pues está súper padre. Pues a ver si quieres un caso de éxito. Totalmente. Yo puedo decidir en qué momento voy a una fiesta y mis amigos se quedan bien y dicen, Gilberto, pero es que está muy buena la fiesta y la botella está entera y ¿qué pasó? Sí, pero yo solo quería una o quería dos para disfrutar el momento. Sí, claro que no es lo mismo. Es algo que me agradecido con la divinidad y conmigo mismo por haber entendido cuál es, no he entendido completamente cuál es mi motivo en la faz de la tierra, como creo que muchas todavía tenemos. Bueno, es una tesis ya de vida. Pero qué padre que ahora yo puedo decir, si tú me dices, Gilberto, tengo un whisky super sabroso. No, es que no se me antoja. Ahora yo es solo cuando se me antoja. O cuando va a haber una fiesta o cuando estoy simple y sencillamente estudiando, porque ay, cómo nos gusta meternos en todos esos rollos raros. Sí. Y te tomas una copita y todo quedó tranquilo, porque yo decidí amar a mi hígado, a mis riñones, a mi páncreas, a mi estómago y cosa que en el consultorio, porque después llegan a mi vida maestros excelentes, excelentes de la de la Gran Fraternidad Universal, el doctor Arturo Álvarez, a quien le mando un saludo, porque él queda como comisionado, él queda como comisionado de la, es la comisión, valga la redundancia, la Comisión Nacional de Yoga para las Escuelas, para erradicar el grooming por medio del yoga. El doctor Arturo Álvarez, por él conocí más el naturismo y me encantó, quedé encantado, combiné la parte del espiritualismo con el naturismo, después me voy a la escuela de acupuntura en Texcoco, aprendo acupuntura, después aprendo quiropraxia. La medicina tradicional, ¿no? Que es la fuerte, la más importante. La más importante. Acupuntura, ¿qué tipo? Porque hay varios tipos. Acupuntura china, es la acupuntura china. Porque yo ahorita tengo marines, auriculoterapia. Y de las agujitas chiquitas como de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Esa es la acupuntura china. Esa es la acupuntura que tú estudiaste. Y auriculoterapia. Los nervios. Pues para que haya un flujo constante de los puntos meridianos. Decía Hipócrates, denme una fiebre y les curo cualquier cosa. Él sabía que donde estaba interrumpido el libre flujo energético, allí había un problema. Y además el cuerpo te está avisando y ya trabajándolo, pues puedes lograrlo, ¿no? Qué maravilla. En el yoga se dice, aprendo a escuchar a mi cuerpo. Cuando ya te dio varios avisos y te da uno, te da uno que pareciera que fuera el último. Cuando dices, ya no tengo por dónde respirar porque la nariz está llena de sangre, porque esto está quemado por el vómito, porque ya creo que ni un fluido tienes ya en el cuerpo. Cuando ya lo que haces es querer respirar. Es lo único que quieres en ese momento, querer respirar. Entonces ahí es cuando tu presente inmediato ya no pasa desapercibido. Cuando es una alerta y dices, ya fueron 20, 30, 50 avisos. Creo que ya no tengo la oportunidad de uno más. Bueno, de regreso nos cuentas del método Kabaji, un método para sanar mente, cuerpo y alma. Claro que sí. Si le haces un poquito para acá, le muestras a los amigos. Ahí está. El cartel que él propone y que nos digas de una vez tu Facebook para que los amigos puedan hacer contacto contigo. ¿A través de qué página? Estamos como Gilberto Barcelata, así nada más. Gilberto Barcelata en Facebook. Es una fanpage, Gilberto Barcelata Caballero, si le quieren dar me gusta. Sí, muchas gracias. Bueno, pues regresamos a platicarles sobre este método Kabaji y nosotros a invitarles a algunas actividades que ya tenemos programadas importantes durante estas semanas, puesto que septiembre es un mes muy intenso. Al fin es equinoccio, equinoccio de otoño. Mercurio retrogrado. 21 de septiembre, mercurio retrogrado todavía a parte del mes. Y sí, quizá uno de los meses de más intensidad en términos de complejidad. Hemos visto cómo a nivel nacional y cómo a nivel internacional algunas cosas se van poniendo cada vez más complicadas y pues son cosas que también le vamos a preguntar a Gilberto porque pues tendrá sentido siempre una crisis que es la que impulse los cambios de fondo de las estructuras tanto de las personas como de las organizaciones, pero también de la sociedad. Claro que sí. Solamente a través de la crisis que podemos buscar otro tipo de niveles. La crisis curativa y pues tienen que desaparecer las distintas civilizaciones como desaparecerán los mexicanos. Transitar hacia nuevos esquemas. Vamos a una pausa y regresamos. Esto es Conciencia Planetaria. No se vayan.